Muchísimas gracias nuevamente a todo el equipo del C3, nos da muchísimo gusto comenzar este programa que ya les ha adelantado un poco Manolo, el programa Arte, Ciencia y Tecnologías comenzó ahora justo en enero y esperamos que se unan a nuestras actividades, aquí está la página de artescienciaytecnologías.mx, especialmente con el C3 vamos a estar teniendo una intervención por mes relacionada con relaciones, con vínculos entre arte y ciencia y todo el programa lo van a poder ver en esta página y los invitamos también a que se asomen a los contenidos, tenemos abierta ahora mismo una convocatoria para un coloquio sobre notación y tecnologías de la escritura, vamos a lanzar una convocatoria nacional en colaboración con el FONCA de producción, divulgación y creación de obras interdisciplinarias, vamos a estar teniendo un encuentro internacional Arte, Ciencia y Tecnologías para finales de año, muchísimas intervenciones sonoras también en distintas sedes tanto universitarias como la de la Ciudad de México, en distintos museos, en distintos centros culturales, entonces únanse al programa por favor, por ahora estamos divulgando en la cuenta de Twitter, arroba act-mx, allí pueden seguir nuestras actividades y estaremos informando también de cada una de estas intervenciones y bueno finalmente agradecer también muchísimo a Francisco Gómez Montt que aceptó ser nuestro primer ponente para este ciclo de grado cero, el próximo mes en marzo, a finales de marzo vamos a tener una charla sobre archivos y comunidades campesinas en un caso específico de Tanzania con el doctor Eugenio Tizelgi, un artista multimedia, investigador, archivista increíble también, así que los esperamos también para esa intervención. En abril vamos a tener unos conciertos aquí en el C3 con síntesis análoga y digital, en fin, van a estar pasando cosas y pues nuevamente a todo el equipo del C3 y a todo el equipo de ACT-MX por recibirnos, presentamos a Francisco Gómez Montt y comenzamos. Bueno Francisco Gómez Montt es médico psiquiatra, es el alumno predilecto de José Luis Díaz, uno de los, por decirlo de alguna manera, intelectuales de la mente y bueno yo lo digo de broma pero él nació prácticamente transdisciplinario, tiene la capacidad de manejar una gran cantidad de información, ha leído muchísimas bibliotecas, se ha robado algunos libros también, de hecho yo tengo algunos que me ha regalado de Harvard y cosas por el estilo, algunos ejemplares y bueno tiene la capacidad precisamente para sintetizar información de todo tipo, entonces bueno le damos la bienvenida, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación, el inmerecido honor de estar aquí inaugurando una serie de conferencias que van seguramente a durar mucho tiempo. Mera y claro el honor de estar aquí en el Centro de Ciencias de la Complejidad y entonces, las voy pasando, nosotros en los coloquios de neurohumanidades que llevamos 13 años organizándolos, hemos trabajado el tema de la neuroestética, entonces les voy a presentar algunas ideas relacionadas con la aplicación de la neuroimagen, aplicación de la tomografía por emisión de positrones y un poquito al final de la resonancia magnética nuclear a los estudios del cerebro, enfocados al arte y ciertos pequeños vínculos que hay entre esto y las matemáticas. Quisiera empezar subrayando la profunda relación que hay entre el arte y la ciencia, por ejemplo la percepción de la belleza es un sentimiento casi tan simple como la percepción de la belleza. El arte es una teoría sobre la forma como el mundo lo vemos los humanos, esta es una imagen tomada en la portada de la revista Science, cada puntito es un electrón es cristalografía y de alguna manera muchos de los productos científicos que están saliendo muy avanzados como este cuello de un virus tienen una belleza natural, ¿no? aunque si tienen hambre igual y piensan en un sombrero de chef, ¿no? Dice Heisenberg en la misma forma que los estilos del arte emergen a través de un conjunto de reglas formales también las idealizaciones simbólicas que tienen los sistemas conceptuales de la física todas las artes involucran un razonamiento analítico estructurado les adelanto, esta es la vía visual o sea, como la más de la tercera parte de los dos metros cuadrados de corteza cerebral es visual por aquí llega la información y entonces es la visión como modular de los diferentes centros que van analizando información y yo les voy a hablar un poquito de qué está pasando aquí con la idea de que para el artista visual pues todo empieza con la percepción visual los modelos que el físico de partículas construye son un resultado parecido a los métodos de análisis en el arte formalista abajo está la bibliografía es una colección de la serie Boston en filosofía de la ciencia el arte revolucionario y la física visionaria son ambas investigaciones sobre la naturaleza de la realidad el arte y la ciencia se potencializan a mí me llama mucho la atención este es un circuito bioquímico de cientos de reacciones que se están llevando a cabo dentro de una célula aquí tienen el ciclo de Krebs por aquí empieza todo lo energético para el cerebro entra la glucosa entra por aquí la glicólisis anaeróbica la glicólisis aeróbica y todo lo demás está relacionado es decir, en cada neurona dentro el sistema bioquímico es una red más que la red este pensamiento en red que ahora está tan actual resulta que aquí Picasso de alguna manera estaba pensando en eso muchos años antes dice Einstein ningún científico piensa en fórmulas o sea ¿qué son las matemáticas? ¿qué tipo de procesos cognitivos tienen que ver con las matemáticas? hay como dos grandes escuelas lo que tiene que ver los que dicen que tiene que ver con el lenguaje fundamentalmente los matemáticos rusos y por otro lado gentes como Einstein o un doctor de Jaén en Francia que plantean que no que las matemáticas están utilizando procesos cognitivos más bien relacionados con lo espacial y con la intuición del tiempo con la geometría incluso grandes escritores como el caso de Fernando Pessoa son también de la opinión que hay una relación profunda entre el arte y la ciencia en el sentido que el placer para él de ver o de entender el binomio de Newton es tan le produce sensación de elegancia y belleza como el caso de la Venus de Milo Boltzmann comparó los estilos matemáticos a los estilos musicales y entonces ya en el entendido que si bien en el pasado no estaba como muy unido lo científico y lo artístico como que lo científico era más bien racional lo artístico era más bien emocional ahora estamos viviendo una convergencia entonces la idea es que como podemos empezar a estudiar procesos relacionados con lo estético utilizando imágenes cerebrales utilizando tomógrafos utilizando la tomografía por emisión de positrones y utilizando la resonancia magnética nuclear un poco el planteamiento es de que por un lado tú puedes ver a las neuronas como algo que tiene que ver con una serie de procesos computacionales que atrás de todo proceso computacional hay procesos matemáticos y otra manera de ver la cosa es que las neuronas de alguna manera que no entendemos generan la vida subjetiva la conciencia y la experiencia vital entonces los artistas andan como por allá y los científicos andan como por acá y estamos utilizando las neuronas como un punto de contacto el día de hoy entonces los neurocientíficos empiezan a interesar en estudiar y hacer correlaciones con el arte entonces por ejemplo sabemos que hace como 130 140 años se desarrolló en Francia un estilo de pintura que se llama el puntilliz Seurat y Signac sabemos también que en varios lugares en Roma en Constantinopla se usó mucho la idea de hacer mosaicos y sabemos también que pues hace como 100 años empezaron Picasso y Braque con el cubismo entonces el doctor Oliver Sacks tiene un libro muy bonito sobre la migraña en donde describe la fenomenología visual que tienen algunas personas antes del ataque de migraña y resulta que empiezan a deconstruir el mundo visual que al principio lo ven todo como puntitos un poco como Seurat luego lo ven en teselaciones en divisiones un poco más grandes como el caso sería de los mosaicos bizantinos y ya al final antes de que empiece el dolor de cabeza fuerte se da una situación que él relaciona con el cubismo entonces hay un poco muchas de estas como observaciones que han hecho neurólogos famosos que no requieren mayor tecnología sino simplemente una cosa intuitiva del arte y una relación con lo que están viendo en los pacientes y la neuroestética se alimenta de este tipo de información la tomografía de positrones que ahorita les voy a presentar algunos resultados aquí la idea es que tú con un ciclotron produces un átomo emisor de positrones como el carbono 11 se lo pegas a una molécula biológica que te interesa estudiar yo voy a hablar básicamente de la glucosa y de la dopamina y luego de ahí metes a la persona el positrón es emitido por el el átomo y viaja medio milímetro un milímetro hasta que se encuentra con un electrón los dos chocan se puso una colisión dicen en inglés annihilation y salen dos fotones de muy alta energía a 180 grados de manera tal que si tú tienes una retina artificial que está registrando a estos fotones de 500 kiloelectronvolts suficiente para pasar el cráneo tú puedes de alguna manera detectar coincidencias y en base a eso generar una imagen utilizando los métodos de reconstrucción tomográfica entonces digamos es una tecnología relativamente compleja es una tecnología que implica radiación se procura no utilizar en mujeres por los óvulos y también el hecho de que viaje el positrón una pequeña distancia antes de encontrarse con el electrón es un factor de error que te limita de alguna manera la resolución de la tomografía de positrones entonces los estudios iniciales hace 20 30 años tenían que ver con por ejemplo ver que zona del cerebro se activaba cuando una persona estaba viendo algo se activa la corteza visual cuando estaba oyendo algo según si lo que estaba oyendo es más bien verbal se iba más en estas imágenes preliminares entonces histórico avanzado muchísimo pero en un principio en el izquierdo se prendía si era lenguaje y en el derecho se prendía si era música y en fin se empezó a desarrollar en base a una tecnología muy sofisticada pero un modelo cognitivo muy atrasado en el sentido que daba una idea como muy estática del funcionamiento cerebral fíjense como la zona más activa aquí en rojo es siempre la corteza visual ¿no? ¿por qué? pues porque está recibiendo ahí me parece que llegan trillones de fotones por segundo a la retina y ahí llega el nervio óptico y entonces es lo que digamos más trabajo computacional en un momento dado le está costando al cerebro manejar hubo mucho interés en la psiquiatría entonces también hay pacientes que les dicen cicladores rápidos maníaco depresivos que pasan de la fase maníaca a la pasidepresiva cada 24 horas o sea que no hay duda de que es un problema biológico y no porque le pasó algo a la abuelita y entonces como ven ustedes empezó a tener un poco el uso sobre cómo estaba el metabolismo cerebral de glucosa en la misma persona en una fase depresiva y uno o dos días después en la fase exaltada hipomaníaca se ha utilizado bueno mucho en psiquiatría obviamente la disminución del metabolismo cerebral de glucosa en la enfermedad de Alzheimer que ahora se está empezando a considerar diabetes tipo 3 o sea un problema de resistencia cerebral a la insulina ahí está la disminución del azúcar pero la doctora Nora Volkov empezó a utilizar en Brookhaven a marcar con átomos emisos bueno con carbono 11 que pues puedes marcar prácticamente cualquier molécula biológica ya no la glucosa o la de oxiglucosa sino la no la dopamina pero si algo que es muy específico para los receptores a la dopamina de manera tal de que ella es pionera en la cuantificación de los receptores a la dopamina en el cerebro humano en donde ven ustedes aquí los ganglios basales ven ustedes como está disminuida su actividad por ejemplo en los que fumamos comparados con los que sabiamente no fuman como lo mismo se observa en el caso de los alcohólicos una disminución de los receptores dopamina 2 y curiosamente también en los obesos ¿no? igual que en los cocainómanos entonces de ahí surge como una nueva idea que es esa idea que la obesidad es una forma de adicción a los carbohidratos o a la sal o a cierto tipo de alimentos y aquí lo que es muy interesante es de que es posible hacer estudios en varias especies y así como se ve esa disminución en los obesos una disculpa Miguel Ángel también en los macacos en los primates incluso en las ratitas ¿no? en las ratitas obesas tienen una disminución de los receptores aquí se vuelve interesante tratar de entender cuáles fueron los criterios de Paul Dirac cuando en una fórmula del movimiento de los electrones en base a un signo positivo y un signo negativo que le salía en la ecuación se lanzó a postular la existencia de antimateria es decir el positrón es antimateria es un electrón con carga positiva y él arguía de que esto fue en parte en base a criterios estéticos que el sentimiento interno que le producía la fórmula relacionado con su belleza y elegancia con esta como idea que él tenía de la importancia de la simetría en la realidad fue un factor importante en su descubrimiento y los filósofos de la ciencia relacionan esto con una actitud que nace con Pitágoras cuando Pitágoras relaciona la longitud de una cuerda el número la longitud con la armonía que produce la cuerda Pitágoras es el primero que empieza como a relacionar lo numérico con lo artístico a través de esto dice Paul Dirac las ideas matemáticas claro que sean consistentes claro que sean profundas pero también un poco inesperadamente que tengan belleza puede esperarse que estén instanciadas en la naturaleza es decir él decía de que esa sensación subjetiva de belleza y elegancia era para él un criterio de verdad porque si le producía esa sensación de alguna manera eso tenía que ver con la verdad es decir vinculó verdad con belleza cosa que los artistas los poetas John Kitts por ejemplo venían haciendo desde hace tiempo entonces aprovechando que tenemos el honor aquí de tener al doctor Javier Álvarez Lefmans en la audiencia y que él trabajó creo en University College en Londres con el doctor Sequi Semir Sequi del que voy a hablar durante 10 15 minutos pues si quisiera pedirle que nos diga aquí dos minutos para aprovechar su viaje del doctor Sequi de su laboratorio bueno no no quiero tomar porque 30 segundos muchas gracias el honor es mío no bueno no pero no quiero tomar el micrófono la conferencia es tuya yo soy muy buen amigo del doctor Sequi es un individuo sumamente interesante de hecho yo lo traje a México hace muchísimos años y empezó sus estudios de visión de los colores realmente él fue el que pudo entender cuáles eran las áreas en donde se codificaba se analizaba el color y cómo estas áreas interactúan con la forma tuvo una interacción muy interesante con Erwin Land que fue el bueno el inventor de la cámara Polaroid Erwin Land que era un multimillonario viajaba todos los fines de semana en su jet privado de Estados Unidos a University College para hablar con Semir Sequi y después Semir Sequi empezó a a interesarse precisamente en los aspectos que el doctor Gómez Mon ha señalado se interesó muchísimo en ver qué sucedía ya no cuando había patrones de estímulo por ejemplo para estudiar cómo se organizaba la corteza visual él no hacía este tipo de registros en aquel entonces sino que metía unos microelectrodos y registraba la actividad eléctrica de determinados grupos neuronales un trabajo realmente enorme y entonces se empezó a interesar en qué pasaba él trabajaba con monos qué pasaba cuando en lugar de presentar un patrón de colores este presentaba un mondriano cómo esto empezaba a cambiar la información que se procesaba en la corteza visual y pues tienen muchos libros muy interesantes que yo les recomiendo a todos es una maravilla y es precisamente uno de los creo que es un poco el CP Snow de las neurociencias en el sentido de que desde muy desde hace 30 años empezó realmente a interesarse en este en el tema de sujeto de esta conferencia muchísimas gracias bueno entonces resumiendo los estudios que él hizo a nivel neuronal en animales ya proyectado al cerebro humano básicamente lo que describe es que la información llega de los ojos al nervio óptico al tálamo a la corteza visual primaria la información visual que la corteza visual primaria básicamente todos los dos lóbulos occipitales están divididos que hay una zona que le dicen visual 1 visual 2 visual 3 luego la visual 4 que es la área del color que él demostró que existía en animales y que después con tomografía de positrones en humanos se demostró que se activaba cuando la persona veía cosas a color en contraste con blanco y negro y también se incluye aquí información relacionada con algo fundamental para la vida social que es el reconocimiento de las emociones en la cara de la persona que tenemos enfrente y por otro lado otra área que se ha descrito es ya en la parte lateral del cerebro aquí está visto por el medio es el cuerpo calloso 300 millones de cables que unen un hemisferio con el otro y aquí visto de lado una zona que se activa con el movimiento que a lo mejor que a lo mejor venían artistas o que vamos el grupo parece que la escuela nacional de música o la facultad de música también de alguna manera está involucrada tenemos aquí a Muna del centro de arte entonces me voy a salir un poquito del discurso científico voy a decir lo mismo pero en términos artísticos aprovechando unas fotos de la Bienal de Venecia del 2013 un poco para plantearles el problema de la neuroestética y el cerebro de manera tal de que hay un análisis de la forma visual ve todo en blanco y negro le interesan líneas rectas curvas sencillas espirales se ha modelado este tipo de percepción utilizando el análisis de Fourier utilizando los grupos de espejos de Coxeter y la geometría de Sophus Lee la forma visual el doctor de Jaén plantea que o sea de donde aprendimos los humanos como lo hacemos para leer y entonces él tiene unos escritos muy bonitos que relacionan la vida arbórea que llevábamos y la cosa de ver las ramitas y el grosor de la ramita para dar el salto para agarrarte y no caerte con el tigre abajo que ese tipo de habilidad cognitiva de alguna manera fue lo que evolucionó en la capacidad que tenemos nosotros de reconocer visualmente las letras escritas luego bueno se hace un análisis cerebral de la forma de los objetos se utiliza el rostro humano el análisis geométrico del rostro permite inferir el espacio emocional y sentimental de nosotros lo cual es la base de la empatía de la moralidad de la autoinspección y de la vida sociopolítica cultural y quiero enfatizar que este análisis de cara se lleva predominantemente en el hemisferio derecho el rostro humano es un testimonio de los gustos estéticos de tus antepasados quien se enamoró la cara de la señorita y también es un registro de la historia de tus estados emocionales les regalaron a unas indígenas unas cámaras de video y que filmaran le dijeron a los jóvenes que filmaran a la más bonita y empezaron a filmar a las viejitas y cuando se les pidió una explicación dijeron porque la cara las arrugas se veía que la persona se había pasado su vida sonriendo en fin hay un gran tipo de información que se lleva a cabo en esta zona visual que además es totalmente automático inconsciente y rapidísimo dicen que los psiquiatras diagnostican en los primeros medio minuto al paciente entonces hay una también nueva disciplina que se llama neurociencia cultural que utiliza estos mismos métodos de imágenes cerebrales pero para ver diferencias interculturales y la manera como revisamos el rostro a los occidentales es diferente a la forma como lo hacen los orientales Octavio Paz decía que la realidad es más real en blanco y negro y realmente Javier digo la zona de color es como muy pequeña comparado con todo el otro análisis que nada más está viendo el número de fotones o sea blancos si hay muchos negros si hay pocos y no la longitud de onda del fotón que es lo que ve el centro este del color se plantea que el análisis de los cuerpos humanos íntegros es función más bien del hemisferio derecho se plantea que el análisis de cuerpos humanos mutilados y despedazados es más bien cosa del hemisferio izquierdo se plantea que también se involucra más el izquierdo que el derecho con cadáveres con pedacería corporal que tanto ahora les gusta en las bienales de venecia hay un análisis de furier que igual que el oído hace un análisis de furier del sonido el mundo visual también hace un análisis de furier y entonces hay interés también por representar estas periodicidades como el caso de las vértebras el módulo cerebral del análisis del color los fotones no tienen color tienen longitud de onda el color pues es una invención o si quieren decirle una alucinación del cerebro humano y en ese sentido pues todos somos pintores de la realidad entonces ahí tienen un cuadro aquí la idea es que este pollo arriba el artista lo cortaba en pedacitos y luego lo pegaba a los pedacitos de otra manera y era la obra que estaba ahí en la bienal de Venecia pero el doctor Sequi no nada más se quedó con la cosa de la fisiología sino que se empezó a interesar mucho por la cronobiología del asunto ok si hay analizadores de forma hay analizadores de color hay analizadores de movimiento ¿quién integra más rápido la información? porque es una información que llega a la corteza visual y se esparce entonces encontró algo que seguramente también sorprende al doctor Álvarez Lefmans que es lo relacionado con el hecho que la información al color se integra como 60 milisegundos antes que la información al movimiento entonces el movimiento que estaba al lado 60 milisegundos después y la forma como 30 milisegundos después pero que lo primero que llega es el color y eso tiene mucho que ver también con conexiones a la amígdala y con el hecho de que muchas veces el color te está avisando de un depredador un tigre amarillo o igual también una manzana que te puedes comer digo de hecho las vegetales que tienen proteínas y sobre todo que tienen vitaminas son de color y es interesantísimo todo lo que tiene que ver con los receptores en la retina al color están empezando a salir reportes que hay algunas mujeres que tienen cuatro receptores al color y no tres como nosotros muchos animales venden blanco y negro entonces el color llega al cerebro unos 80 milisegundos o 60 antes que el movimiento y como 30 antes de que se integre la forma lo cual plantea una pregunta muy interesante que es ¿por qué percibimos todo como unificadamente? lo cual quiere decir que debe de haber otros mecanismos que de algún momento no solo integran la información sino que ajustan los tiempos para que tú tengas una percepción unitaria de la cosa y no por canales separados es decir en otras palabras el análisis jerárquico de la información que si hace el cerebro es importante pero siempre se necesita algo sistémico algo global que lo integre incluso a nivel de cuánto tiempo le lleva a las diferentes áreas crear sus integraciones había esas lamparitas se estaban moviendo había cuadros que te daban la ilusión del movimiento como ese caballo que activa la zona de movimiento y también si lo ves es decir estaba relativamente sencillo relacionar lo del doctor Sequi con lo que yo estaba viendo ahí en la Bienal de Arte de Venecia pero de repente me enfrenté con el pabellón de Siria en 2013 les recuerdo un poquito de historia en 2011 es la primavera árabe en 2012 empieza a alborotarse la comunidad en Siria a principios de 2013 Siria manda a su pabellón oficial de Siria estos cuadros y hoy en la mañana en CNN estaban diciendo que están bombardeando a pesar de que Naciones Unidas ayer declaró un cese al fuego un moratorio a la guerra entonces aquí estoy un poco como estoy problematizando la neuroestética y meditando sobre lo complejo que realmente es el arte que en un momento dado no nada más es cosa de forma y color y movimiento sino que los artistas como antenas de la raza o los políticos como alguien que un burócrata en Siria que está mandando escogiendo un artista y unos cuadros para mandar está haciendo yo veo aquí gases venenosos yo no sé si fue un artista que se coló y logró meter este mensaje de agua es lo que va a pasar en Siria o si fue una como aviso oficial de el dictador ese que tienen ahí de aguas con nosotros porque no estamos jugando pero si me llamó mucho la atención el tipo de arte que representaron entonces si yo les puedo decir todo lo que yo pueda decir de lo de la cara y eso pero este tipo de arte trasciende involucra otros tipos de zonas cerebrales mucho además de la apreciación de esto es posterior al momento en que tuviste la obra de arte si le estoy acotando la posible importancia en la neuroestética porque el arte es demasiado complejo para reducirlo a algunas consideraciones y bueno contrastemos eso por ejemplo en 2013 con la ah en 2014 la NATO la OTAN empezó a bombardear en Siria entonces de alguna manera si esto fue como como predictivo o no sé si un aviso compárenlo en 2013 con la pureza e inocencia de la exposición de Ucrania son huevitos miles de huevitos de Pascua pintados para representar la imagen de la Virgen y además a diferencia del pabellón de Siria que lo pusieron en la isla de San Servo lo que era un hospital psiquiátrico muy famoso porque fue el primer hospital psiquiátrico que cerró en Italia para entre comillas liberar a los pacientes estos aquí lo pusieron en frente al gran canal en una iglesia es decir no nomás es en sí la obra de arte sino también el contexto en el que se está presentando esta inocencia rusa ellos firmaron actas de no posesión de armas nucleares por ejemplo y luego en la misma Bienal de Venecia del 2013 los rusos el arte ruso entonces esta capacidad del artista de anticipar lo que va a pasar trasciende la neurociencia y la neuroestética y eso porque son como muchas cosas y aparte es como en etapas porque te vas como dando cuenta los chinos miren el tipo de animación que presentaban en un super pabellón o miren los palestinos ¿no? la idea de los settlements inseguros ahí en lo que Israel considera de ellos eran cajas que te daban y tú hacías tu agujerito y ponías tu mensaje ¿no? hoy hay imágenes muy muy complejas que ya tienen que ver con esta como hostilidad que venimos en Occidente teniendo al mundo musulmán desde las cruzadas de hace mil años y bueno entonces cambiando un poquito de canal otro científico que se ha interesado por el cerebro y el arte es el doctor Eric Candel que también el doctor Álvarez Leffman trajo a México y entonces aquí está en este esquemita del libro este del doctor Candel que les recomiendo incondicionalmente están las mismas zonas estas que decíamos de la cosa visual pero hay una idea adicional aquí que es el mundo visual se parte en dos tendencias una información que se viene para acá que tiene que ver con identificación de la cara y con identificación de rasgos muy precisos es una geometría muy compleja la de la cara y todo el tiempo es dinámica y otra que tiene que ver más con la relación espacial con cuál es la relación espacial entonces el que se dedica a hacer pinturas de caras tiene Rembrandt tiene muy desarrollada esta parte de acá y los que pintan más bien como grandes espacios tienen desarrollada más esta parte de acá para no quedarnos nada más en lo visual vean ustedes las zonas del cerebro que tienen que ver con la percepción social es decir con qué relación de jerarquía por así decirlo rápido tiene la persona que está enfrente en relación conmigo y muchas obras de arte te plantean esa situación miren como el análisis de caras se hace en zonas similares en los humanos y en nuestros primos los primates miren como cuando vemos un cuadro son investigaciones rusas de hace muchos años de alguna manera hacemos el sketch del cuadro por el movimiento de los ojos movimiento de los ojos es de las actividades cognitivas más complejas que tenemos digo toda la fama se la lleva a la mano o a lo mejor la laringe al hablar pero en realidad cada movimiento de tus ojos es una predicción de donde en el mundo visual que todavía no ves hay algo interesante entonces y estaría esto también en psiquiatría nos interesa mucho como ciertas personas como las diagnosticadas de autismo revisan la geometría de la cara de manera diferente incluso se plantea que a lo mejor eso podría tener que ver con los problemas de comunicación social que tienen y entonces aquí entramos otra neurocientífico interesante que ha estudiado esto es la doctora Margaret Livingstone entonces la doctora Livingstone es una investigadora básica trabajó con premios nobeles que describieron por primera vez la vida visual pero se interesó mucho en este hecho de la construcción de la retina humana en donde en ciertas zonas de la retina hay una alta densidad de receptores al color es decir rhodopsinas que son sensibles a la longitud de onda mientras que los receptores que no son sensibles a la longitud de onda sino que nomás cuentan el número de fotones son relativamente escasos en el centro de la retina mientras que en la periferia es al revés entonces ella aplicó este conocimiento al análisis de la Mona Lisa quizá el cuadro más famoso de la civilización occidental en donde ella lo que planteaba es que cuando tú estás viendo a la Mona Lisa a los ojos es decir cuando en el centro de tu retina te está quedando su mirada te queda en visión periférica lo que serían las bajas frecuencias de la cara de la Mona Lisa de manera tal de que tú estas bajas frecuencias que estás viendo del ladito lo interpretas como una sonrisa sin embargo cuando bajas la mirada y te enfocas nada más en la boca pues se ve que no es una boca que te está sonriendo que es una boca poco amigable entonces en un momento dado lo que plantea la doctora Livingston es que esa precisamente es esa oscilación entre una zona de tu cerebro que te está diciendo oye te está sonriendo y la otra zona de forma que te dice no está seria y el que estés moviendo los ojos y tengas esa como oscilación cognitiva lo que explica en parte el enigma de la sonrisa de la Mona Lisa claro hay muchas otras cosas Leonardo da Vinci llegó cargando este cuadro a la corte de Francisco I de Francia plantean que ese cuadro es la llegada de la sensibilidad renacentista italiana a París y entonces tienes eso luego otro análisis que hizo la doctora Livingston basada en su conocimiento de la vía visual es tratar de analizar algunos cuadros impresionistas como este de Monet que es muy famoso porque se llama Impresiones al atardecer y Impresiones le dio el nombre al movimiento de Impresionis entonces aquí está el cuadro es muy maravilloso cuando lo ven en París directamente aquí se pierde un poco con la proyección pero el hecho es que te da la ilusión como de que se está moviendo el agua como que ves ahí como un movimiento del agua entonces ella le sacó unas fotos blanco y negro al mismo cuadro y resulta ser de que Monet la forma como utilizó sus pigmentos hace que en blanco y negro el sol el sol no se vea es decir la luminancia de esto es igual a la del cielo que lo rodea el color no el color es muy diferente de manera tal que sucede lo mismo que con lo de la sonrisa de la Mona Lisa según la doctora Livingston una zona ve color y otra zona no ve nada y entonces como un poco esa duda esa oscilación lo que te mete la idea de la oscilación y ella plantea que es un fenómeno general que se utilizó en el impresionismo para de alguna manera representar mejor el efecto sobre los humanos de la luminosidad aquí también les mencionaba yo al doctor Eric Candel él tiene en su libro un análisis muy interesante en donde está hablando muy muy a tono con las humanidades contemporáneas de la deconstrucción está planteando que algunos artistas desarrollan una deconstrucción de la forma es un es un neurocientífico Candel es premio Nobel ¿no? y resulta que aquí el premio Nobel que tuvo la fortuna de vivir en la Viena de Wittgenstein y de Freud de joven y que por lo tanto es muy rico en cultura general plantea que el cubismo fue haciendo poco a poco una deconstrucción de la forma ¿qué es un cuadro cubista? es algo ¿no? alguien por ejemplo pienso en Duchamp bajando las escaleras pero visto desde diferentes perspectivas es decir hay una representación de diferentes puntos de vista bueno sobre todo en Picasso y Braque de algo visto desde de diferentes puntos de vista ¿sí? ustedes reconocen esto que es una silla si lo ven así pero también si lo ven así y son totalmente diferentes entonces si debe de haber algún lugar en el cerebro que es invariante que es invariante a la posición del objeto y de alguna manera esa invariancia de la posición del objeto fue lo que Picasso se plantea quizás su cerebro estaba tratando de representar y bueno ya ahí sigue de frente el doctor Sequi en su libro que se llama visión interior está traducido al español se lo recomiendo también incondicionalmente encontró unas que le dicen neuronas Malevich porque unas neuronas que ya ven el cuadro este por ejemplo de Malevich que hay un cuadrado aquí blanco y luego otro blanco un poquito más blanco acá ¿no? que se llama blanco sobre blanco encontró él unas neuronas metiendo sus electrodos que efectivamente se activaban mucho cuando veían ese tipo de patronos bueno aquí tienes entonces esto por otro lado aquí hasta abajo está Jackson Pollock platicábamos con Octavio Moctezuma hace un rato de cómo se están aplicando técnicas de fractales para analizar las pinturas de Pollock cómo tiene ciertas características cuantitativas la rugosidad de los cuadros estos de Jackson Pollock que él lo aprendió de Siqueiros y resulta ser de que si lo cuantifican no me acuerdo bien pero me parece que es la dimensión de Hausdorff que utilizan ahí un número para cuantificar la dimensionalidad fraccional encuentran que tiene ciertas características muy precisas e incluso esa precisión en la forma como él pintaba de las características fractales matemáticas de sus cuadros han sido utilizados para rechazar falsificaciones ahora ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir que cuando él está sintiendo algo y expresándolo en sus movimientos hay un orden matemático allá abajo quiere decir que hay un reflejo de ese orden matemático que está en su cerebro que parte de su esfuerzo es representar eso y que el hecho que sean consideradas obras de arte que ahora valen decenas de millones de dólares tiene que ver con esa capacidad que él tuvo de aprender de captar ese aspecto él de sus vivencias emocionales de la riqueza de sus vivencias emocionales transmitidas en el movimiento de algo que tú pues ni te imaginarías que tiene ningún sistema en internet ustedes pueden ver cómo pinta y pues da la impresión que es como un niño que está ahí jugando con la cubeta lo mismo me platicaba también Octavio Moctezuma sucede con Van Gogh me decía que hay matemáticos o físicos aquí en la universidad que han aplicado las ecuaciones de la turbulencia primero de Reynolds después de Kolmogorov y resulta ser que el cuadro ese de la pintura estrellada de Van Gogh la luminosidad obedece las leyes de Kolmogorov y de de Reynolds de la de la turbulencia ¿qué quiere decir eso? lo que quiere decir es que Van Gogh y me decía también Octavio que era justo antes de que tuviera sus brotes psicóticos ¿no? quiere decirle que su cerebro al punto de caer en un brote psicótico estaba por metafóricamente así decirlo como en turbulencia y él de alguna manera logró captar esa turbulencia y logró expresarla en sus cuadros y luego por otro lado también hace el doctor Candel una de una análisis muy interesante fundamentalmente de Klimt y de Egon Schiele en su libro varios capítulos están dedicados a eso donde dice que lo mismo así como estos pintores se dedicaron a construir la forma estos se dedicaron a deconstruir las emociones otra área interesante es fundamentalmente la que se describe como neurocinemática o neurocinematografía en donde aquí si estamos cambiando de tecnología aquí estamos hablando ya de resonancia magnética funcional le pasan los doctores mal a que este es un neurocientífico israelita famosísimo y este empezaba con este tipo de estudios en donde observan que le está pasando a la luz de la resonancia magnética funcional que está viendo la hemoglobina que está viendo a que zonas del cerebro está llegando más oxígeno o sea es una medida hemodinámica a diferencia de las anteriores de los positrones que es directamente neuronal esta es una medida hemodinámica pero resulta ser que la cantidad de sangre que le llega al cerebro está muy cuidadosamente regulada el problema del cerebro es el cráneo que no puede crecer mucho y el calor o sea que si una zona se activa mucho y se calienta mucho pues con la temperatura cualquier reacción bioquímica empieza a acelerarse entonces un descubrimiento aquí es de que hay un acoplamiento muy estrecho entre el funcionamiento de las neuronas y la sangre que le está llegando de manera tal que ellos viendo nada más el flujo sanguíneo con esta técnica pudieron demostrar cuantitativamente que las personas que están viendo una película en este caso el bueno el malo y el feo están sincronizando su actividad por ejemplo global de todo toda la hemodinámica de su cerebro entonces por ejemplo esta área del cerebro que decíamos que tiene que ver con el reconocimiento de caras ellos grafican tienes miles de píxeles que te están mandando una serie de tiempo continuo y en un momento dado si tú observas y promedias la cantidad global de actividad que le está llegando a este giro fusiforme pues está oscilando según lo que está pasando en la película hay algunos momentos en donde se activa mucho y otros que no donde se activa mucho resulta ser que son imágenes cuando en la pantalla aparecen caras y lo mismo si le están demostrando pero ahora ya no con pintura sino con cine lo que decía el doctor Zeki que esto por ejemplo en una zona que tiene que ver con espacios abiertos que lo mismo sucede cuando salen espacios abiertos en el western se activa mucho o cuando salen objetos ¿no? en este caso las pistolas de manera tal de que si haces un análisis global de todo eso y estiras los dos metros cuadrados de corteza cerebral aquí está el hemisferio derecho el hemisferio izquierdo tú vas a encontrar que hay ciertas zonas pero fíjense aquí ya es en ambos hemisferios o sea porque unos dicen de que lo de las caras es el derecho ¿no? y los neurólogos si un cuate con un tumor aquí pues no ve no reconoce las caras y para aquí de repente está como muy simétrico o sea es como una intrigante que hay de porque a veces aquí sobre todo en estas imágenes salen tan simétricas en los dos hemisferios la zona de caras va a haber zonas que tienen que ver con objetos y va a haber zonas también que tienen que ver sobre todo con espacios abiertos y con edificios se pusieron a comparar un poco las películas entonces resulta de que si por ejemplo les pasan un video ahí de los niños o de los estudiantes en frente en NYU pues no son escenas ahí de la gente caminando en el parque pues no realmente no hay ninguna especificidad que si pasan una película o el western este de acción hay una gran sincronización esto lo que les está diciendo es zonas del cerebro que están sincronizadas o sea que están oscilando igual en personas que están viendo la película la misma película digo los meten al tomógrafo les pasan ahí la película y calculan en que imagen está viendo cuando y vean ustedes de que en el western pues hay unas zonas importantes sobre todo visuales parietales temporales que están sincronizadas en los que están viendo la película y luego cuando estudian una película de autor en donde Hitchcock sabe perfectamente que tipo de emoción les quiere evocar en ti que tipo de escenas y que tipo de música lo genera aumenta también más todavía la cantidad de zonas cerebrales que están sincronizadas y todas estas zonas están como oscilando hemodinámicamente en forma similar en las personas que están viendo esta película como ven aquí está NYU este es uno de televisión aquí está el western y aquí está el cine de autor ¿no? ¿quién era Lenin? ¿o quién decía que de todas las artes la que más sirve para la propaganda es el cine? ¿no? porque hay también como la preocupación de que en un momento dado pues cines bien hechos pienso en Lenin Riefenstahl pues pueden este de alguna manera crearte una una forma de control del pensamiento ¿no? luego hay también un área muy muy incipiente la neuroestética de las neurohumanidades que estudia globalmente la relación entre el cerebro y la cultura hay como 50 áreas nuevas de investigación interdisciplinaria la más avanzada quizá es la neuroestética de Secchi Secchi fundó la Sociedad Internacional de Neuroestética hace 20 años pero hay otras que están empezando a nacer entonces esta tiene que ver con lo que le dicen la neuroantropología la primera cosa que a mí me llamó la atención es que esto no es arte contemporáneo sino que esto está en la cueva de Lascaux entonces el interés por hacer representaciones abstractas no es de la modernidad resulta ser que algunas personas que ingieren mezcalina o silocivina reportan cierto tipo de alucinaciones visuales y resulta ser que un matemático famoso el doctor Jack Cowan recién como 10 años sacó un artículo en donde relaciona los dibujos que hace la persona después de que tomó mezcalina con la simetría euclidiana un modelo matemático y con simulaciones que ellos estaban haciendo de esta corteza visual primaria que también le dicen corteza estriada porque en microscopio se ven como pequeñas estrías es decir relacionó la fenomenología subjetiva de una persona en mezcalina el tipo de formas que ve con el tipo de resultados de simulaciones en computadora basados en cómo están conectadas las neuronas en la vía visual y con el modelo matemático de la simetría euclidiana entonces ahí tienen el modelo de las simulaciones utilizando simetría euclidiana aquí arriba es una simulación y aquí abajo es un dibujito que hizo un cuate en peyote ¿no? entonces para mí esto es como muy impresionante porque aquí si ya más en serio te están empezando a relacionar el mundo subjetivo de las alucinaciones visuales con las matemáticas y con la forma como están conectadas la geometría de las conexiones neuronales en la corteza visual primaria a mí la de abajo que también es una alucinación que se que se produce me recuerda muchísimo a Montalbán ya la yeso entonces hay de hecho un antropólogo en Sudáfrica que ha desarrollado mucho esta teoría la mente en las cavernas se llama el libro doctor Lewis Williams y él está reportando que estas mismas formas de las alucinaciones visuales o del modelo matemático de simetría euclidiana están a la entrada de muchas cuevas donde adentro hay arte rupestre que se supone que eran como lugares sagrados de veneración donde expiábamos nuestras culpas no en un confesionario sino ahí de lo mal que nos sentíamos por haber matado a los animales que si había dicen en ese entonces una conciencia de la superioridad moral de los animales sobre los humanos entonces el doctor Lewis Williams plantea que este tipo de formas te metían un cierto tipo de experiencia visual que te activaba ciertas zonas que podía estarte de alguna manera abriendo las puertas a otro tipo de fenómenos que ahí adentro ocurrían imagínense la antorcha todo oscuro el grupo la idea de que digo nosotros aquí lo vemos muy fácil aquí hay espacio vacío y aquí hay materia pero para ellos no para ellos la pared de la roca donde pintaban sus caballos estaba vivo era permeable era una forma de conexión con el mundo y según el doctor Lewis Williams el poner este tipo de formas geométricas al activar así ciertas zonas de la corteza visual ayudaban a la experiencia digo igual y ya esto también le suena mucho más especulativo pero lo que quiero que vean no es la verdad de lo que digo sino simplemente como diferentes disciplinas se están apropiando el conocimiento de las neurociencias muchas veces vinculado con las matemáticas para relacionarlo con la cultura en este caso con la antropología la resonancia magnética funcional la resonancia magnética como técnica es una técnica extraordinaria es una técnica muy fina tú por ejemplo pones en un campo magnético a todas las moléculas de agua del cerebro quitas el campo magnético las moléculas de agua se relajan y como pequeñas brújulitas empiezan a oscilar al oscilar te mandan una señal de radio que tú estás por aquí afuera acumularon todas señales de radio y puedes por ejemplo decir algo sobre el agua en el cerebro están viendo algunas técnicas ven el agua digo puedes ver muchas cosas con resonancia magnética pero aquí en particular esto que es el proyecto del conectoma humano lo que están viendo es el movimiento del agua porque resulta ser que las moléculas de H2O en los axones se mueven en dirección al axón más frecuentemente que en la dirección en contra entonces al estar simulando o conociendo el movimiento es posible crear unos mapas muy muy precisos de los 160 mil kilómetros 160 mil kilómetros de cables de axones cada uno de ustedes tiene en su cerebro entonces esas técnicas se están utilizando muchísimo en neurología y en psiquiatría de hecho en el instituto de psiquiatría dentro de dos semanas algunos les repartí el programa va a haber una sesión en donde se está analizando a profundidad esto del conectoma y el cerebro en investigaciones relacionadas con neurología y psiquiatría no les traigo investigaciones relacionadas con el arte porque todavía no empiezan a salir sin embargo si hay una cosa importantísima que se ha encontrado con estas técnicas de resonancia magnética funcional que es un sistema cerebral que nadie se imaginaba que existía que le dicen en inglés el sistema default que el doctor José Luis Díaz le dice traduce como el sistema basal que los españoles traducen como el sistema de defecto o de déficit y que de alguna manera está muy muy relacionado con la imaginación humana con el mind wandering cuando estamos fantaseando cuando no tenemos la conciencia limitada entonces si me vuelven a invitar aquí dentro de unos cinco años les prometo darles muchísima información sobre esta como nueva técnica aplicada a la neuroestética un modelito del funcionamiento cerebral este es de un matemático muy famoso David Mumford que plantea que los dos números cuadrados de corteza cerebral contienen múltiples expertos con una profunda comprensión de formas presentes en el mundo la forma el color el movimiento así toda la corteza cerebral cada experto hace aproximaciones basadas en su conocimiento ahora pero que pasa cuando uno ve una cosa y otro ve otra ya vimos que de ahí sale la sonrisa de la Mona Lisa o el impresionismo pero entonces la cosa es como como conciliar esa información local con la información global entonces este modelo de Mumford nos ha sido muy muy útil aquí los rusos están planteando como me dijeron que a lo mejor venía gente también de letras aquí Yuri Lodman un semiótico muy famoso está planteando que el cerebro humano tiene un modelo del lenguaje denotativo en el hemisferio izquierdo y un modelo poético metafórico en el hemisferio derecho la tensión semiótica entre este modelo digital discontinuo del lenguaje y los modelos continuos analógicos de la poesía y de las analogías que eso es lo que genera la creatividad verbal la poesía y las bellas letras esta como distinción tan tajante entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo siempre ha estado en discusión y en general como que se duda de ella y además con estos nuevos estudios donde cada uno de 30 mil píxeles está mandando información están permitiendo tener una información muchísimo más compleja de la interacción entre los dos hemisferios cerebrales bueno entonces volviendo al doctor Secky él agarró técnicas de tomografía de positrones para estudiar los correlatos neurales de la belleza entonces agarra la persona la mete al tomógrafo le pasa imágenes que en Inglaterra consideraban bonitas consideraban feas a lo mejor el doctor Álvarez Lemas nos ayuda a conseguir exactamente qué cuadros utilizó para sus experimentos pero lo primero global que encuentra es que si le resta a las imágenes de las personas que están viendo imágenes de museo la actividad cerebral cuando estaban viendo imágenes que se consideraban feas digo sé que son términos muy controversiales en estética pero en fin ahí está el diseño había una zona básicamente prefrontal ahí en rojo que se activaba ante la belleza así global promediado de todas las pinturas difícil concluir algo más allá que los lóbulos frontales tienen que ver con la percepción de belleza sin embargo lo que encontró cuando hacía al revés la resta y le restaba las imágenes a la actividad cerebral viendo imágenes feas las imágenes bonitas se activaba la corteza motora del hemisferio izquierdo el cerebro es como un fetito con las manitas así cuando lo vean así es que este es el lado derecho cuando viendo para acá es el lado izquierdo si se vuelve muy importante que lo que lo distingan fíjense como que en el hemisferio derecho no hay nada todo está aquí en el hemisferio izquierdo la fealdad en el hemisferio izquierdo pero bueno esta zona que hace es el movimiento es la zona motora o sea cuando tú ves algo preparas a tu cerebro para que se active tu vía motora para que salgas corriendo de ahí digo es la interpretación un poco que en un momento yo le doy y yo creo que el arte contemporáneo que es tan complejo y tan variado tiene mucho que ver con estar jugando con esas sutilezas a veces contradictorias que te producen las obras de arte donde indudablemente en las obras de arte de la Bienal de Venecia más bien parece ser un canto a la fealdad que a la belleza no te rías cocho es seria la cosa es como para llorar yo si me indigné mucho sobre todo me indigné cuando la la 55 que es un número Fibonacci también eran puras cosas feas en Italia Fibonacci dije yo bueno pues mínimo anduve yo ahí pintarrajeando en las paredes Fibonacci de decir oye donde está la belleza matemática luego me dijeron que si en la biblioteca principal en la plaza de San Marcos de la biblioteca si había unas obras muy bonitas con los sólidos platónicos pero si hay la preocupación ya luego haciendo un análisis el doctor Sequi más cuidadoso encontró que efectivamente el hemisferio cerebral del lado derecho se activaba cuando había caras bonitas otras zonas se activaban cuando había paisajes abiertos con las naturalezas muertas como son objetos también básicamente estas cortezas visuales primarias y por esto me interesa mucho ver qué obras se utilizó cuando pasaba arte contemporáneo no se activó nada entonces para mí es como como un enigma no sé por qué por ejemplo este tipo de cosas a lo mejor es porque ya no sé no sé por eso le pedimos al doctor Álvarez Leff más que con su amigo el doctor Sequi exactamente qué imágenes no porque no puedes sacar conclusiones si no sabes qué imágenes pero digo por otro lado los aparatos de resonancia magnética son cada vez más baratos y en las noches en los hospitales que ya muchos tienen pues igual puedes ahí no ver que te lo prestan un ratito o sea todos son estudios que se pueden que se deberían de estar haciendo aquí con los códices prehispánicos y eso luego los que inventaron las neuronas en espejo la neurona en espejo es interesantísima también para los artistas porque resulta ser de que son ciertas neuronas en lóbulos frontales y parietales que cuando alguien se está moviendo por ejemplo alguien se mueve así para tomar su café cuando yo estoy haciendo esto según el doctor de la neurona en el espejo de su propia imagen corporal están simulando un movimiento es decir con las neuronas en el espejo que rompen la microtonía sujeto a objeto que resulta ser que los sujetos que tienen enfrente yo los estoy modelando su comunicación no verbal en mi propia imagen corporal lo cual me permite accesar las emociones que yo tuve cuando por ejemplo tenía sed y me tomé un traguito aquí de agua entonces el doctor Rizzolatti descubrió estas neuronas en espejo tienen que ver obviamente con el fenómeno de mimesis que es un fenómeno fundamental en todo lo relacionado con el arte y con la comunicación humana entonces él también se interesó por el arte como buen italiano y se agarró algunas esculturas así canónicas de praxiteles y eso y topológicamente en la computadora las estiró de manera tal de que se rompiera la proporción áurea la de en medio tiene proporción áurea y las otras dos no metió a la persona a las personas al tomógrafo les pasó igual que sé que una serie de imágenes y aquí el interés era identificar que zona del cerebro se activaba con la proporción áurea y no se activaba con los otros cuerpos humanos este deformados y resulta ser aquí en color están las partes principales del cerebro emocional y resultó ser que lo que está en moradito que son las insulas que es una parte de la corteza cerebral que está como metida por adentro no crece tanto que tapa un cacho de corteza cerebral abajo se llama la insula resultó de que las insulas se activaban con las esculturas que respetaban la proporción áurea y que en cambio otros cuadros que tenían que ver más con una cosa emocional activaban la amígdala entonces me gustaría no nada más hablar de pintura sino también un poco de lenguaje hay aquí personas de la facultad de filosofía y letras y entonces a mí me gusta mucho esta idea de Paul Valeride que el lenguaje verbal es un segundo sistema nervioso o me acuerdo también de Blanchot en su libro Tomás el Oscuro me acuerdo también de Fernando Pessoa que dice las palabras son para mí cuerpos tocables seres visibles sensualidades incorporadas porque resulta ser que el estudio cerebral del lenguaje en los últimos 40 años refleja perfecto la transición que hemos vivido entre una visión lineal de la realidad y una visión sistémica de la complejidad de los problemas cuando yo estudié medicina a mí lo que me enseñaban es que el lenguaje primero lo procesabas en la zona de Berniqué llegaba a la zona de Broca donde le daba sentido y ya la impresora de la laringe hablaba una cadenita lineal jerárquica con Broca y Berniqué como una gran cosa resulta ser que los estudios nuevos de resonancia magnética nuclear funcional ya con aparatos de 3 o de 7 Tesla están revelando que cada palabra de alguna manera activa zonas diferentes del cerebro entonces el doctor Alexander Hood en la Universidad de California en Berkeley está generando estas investigaciones verdaderamente pioneras de cómo está representada el lenguaje en la corteza cerebral resulta ser que por ejemplo los términos de color verbales de color están cerca del centro del color visual de CX y así entonces estos son como mapas extraordinarios incluso ya empiezan a dividir las palabras hay como todo un problema muy complejo de clasificación de las palabras y tú necesitas el lenguaje ellos lo que hacían es que les pasaban un programa de radio donde la gente hablaba de sí mismo durante varias horas y luego hacían un análisis pero hay que traducir las palabras de la persona que está hablando en el radio algún tipo de atlas algún tipo como de de cosa fija sobre la cual tú puedas bajarle un poco a la variedad natural de los miles de palabras del lenguaje entonces el doctor Alexander Hood ha encontrado que hay ciertas zonas del cerebro por ejemplo que procesan palabras relacionadas con la violencia y aquí está el color ¿no? estaría padre ir a Michoacán ¿no? y ver ahí cómo va la onda palabras que tienen que ver con cosa visual también con cosa táctil entonces miren esto verdaderamente es extraordinario es como otra gran aportación de la neuroimagen al conocimiento de todos no nomás de los neurólogos porque por un lado rompe el mito de la cadenita lineal causal unidireccional o sea Broca y Bernicke son como el Berlusconi del cerebro son los que manejan los medios de comunicación son los que manejan la cosa que entendiste y son los que dicen al final sale esta señal al aire pero todo el cerebro está involucrado en el procesamiento cerebral esto demuestra la sabiduría de Paul Valery de que el lenguaje es un segundo sistema nervioso porque está en todos lados igual el domingo José Luis Díaz decía de que la música ¿dónde se percibe la música? en todos lados o sea es en todo el cerebro a lo mejor el timbre en un lado y a lo mejor la melodía en otro o el beat en otro pero en realidad es un fenómeno de todo el cerebro y también en un momento dado el lenguaje miren los números ¿no? y bueno el doctor este pues hace hace estudios muy sofisticados es la corteza cerebral otra vez estirada de cómo están representadas las palabras entonces por ejemplo saca hace análisis de componentes principales de los pesos de las diferentes palabras en diferentes factores y hace como un resumen estadístico y encuentra cierto tipo de de relaciones hay afortunadamente en la universidad en el instituto de ingeniería un grupo que viene trabajando en ingeniería lingüística desde hace 20 años ¿cómo se llama? ¿hmm? ingeniería lingüística Gerardo Estrada si el doctor Gerardo Estrada pionero de de bueno del análisis de lo que se llama las redes semánticas del análisis de los textos ¿no? entonces eso es otro punto interesante de contacto entre arte y ciencia porque obviamente aquí agarraron un programa de radio pero con Jocelyn Vega lo que queremos hacer es a Pessoa ¿no? al libro del desasosiego a John Keats a Shakespeare o sea ¿cómo además están las representaciones lingüísticas? ¿cómo varían en diferentes personas? la ciencia como que trata de buscar un orden entonces estas primeras publicaciones lo que están diciendo es de que en todo mundo las redes semánticas están básicamente iguales son unos cuantos sujetos que han estudiado es muy preliminar también habría que ver todo el problema de crear un atlas lingüístico para proyectar lo que la persona está oyendo algún tipo de formato que se pueda después correlacionar mi intuición es de que va a ser muy muy diferente en personas de filosofía y letras que en otro tipo de personas ¿no? y que va a haber diferencias importantísimas en los textos literarios también ¿no? la percepción ellos hablan mucho luego en esa facultad de la percepción y la teoría de la percepción pues esta es la percepción bueno entonces un poco recapitulando algunas cosas aquí tienen ustedes un resumen de los estudios que ha hecho el doctor Secky también de que zonas se activan con la belleza visual en rojo que zonas se activan con la belleza auditiva en verde pero afortunadamente hay muy buenos matemáticos en Londres y no sé si te suena Javier el doctor Atilla el nombre Michael Atilla es uno de los grandes matemáticos ¿hay algún matemático aquí? bueno el doctor Atilla entonces se juntó el doctor Secky con el doctor Atilla y dijeron oye pues vamos a vamos a investigar algo que también aquí le interesa al compañero que es ¿por qué algunas ecuaciones te dan una sensación estética? eso que dicen de la elegancia de las fórmulas porque algunos privilegiados matemáticos sienten esa belleza la misma belleza que sintió Paul Dirac cuando inventó los positrones los inventó o sea los colegas decían oye ¿qué le pasó a Paul Dirac? ya lo estaban mandando con mis colegas psiquiatras tres años después se dio la demostración experimental en rayos cósmicos de que los positrones existían y el cuate pasó de candidato de la castañera a premio Nobel de física en un tiempo récord entonces se juntan el doctor Atilla y el doctor Secky usan la misma técnica esta que decíamos de la resonancia magnética funcional agarran matemáticos les ponen una serie de fórmulas diferentes algunas les gustan otras no les gustan preguntan cuáles te gustan cuáles no te gustan al final pues ya tienen ahí su banco de datos seleccionan no qué estaba pasando en los cerebros de los que estaban viendo tal ecuación que les gustó cuáles no y sacan un ganador ya ven que nuestra era es la de winner takes all ¿no? ¿quién es el ganador? bueno resulta ser que identificaron con eso eran alumnos de doctorado de matemáticas matemáticos en fin identificaron una serie de zonas que están cercanas a por un lado zonas emocionales y por otro lado zonas que tienen que ver con el juicio moral con la ética y encontraron identificaron estas zonas de la el sentido de belleza matemática y ahí está la fórmula que ganó la ecuación de Euler no sé si alguien nos quiera hablar bonito aquí de este ¿por qué esto se considera la fórmula más bella que ha generado la humanidad? lo que dicen es que combina en una forma muy ingeniosa ciertas como constantes universales ahí está pi y e y que luego es más uno y luego todo este rollísimo no exponenciales y no sé qué todo este rollísimo igual a cero o sea esa capacidad de no de relacionar lo diverso con la nada es así como produce la activación de estas zonas en los matemáticos y si le sumamos la tradición de Pitágoras y de Kepler y de Paul Dirac también se plantea que esas ecuaciones o que algunas de esas ecuaciones pudiera ser que por ese sentimiento subjetivo de belleza y elegancia que te producen estén instanciadas en la realidad hubo un seminario de varios días en Instituto de Investigaciones Filosóficas un filósofo de la ciencia muy importante que se llama Jan Hacking y él sí como que contrastaba el mundo platónico de las formas estáticas ¿no? Parménides con el mundo heraclitiano en un momento dado de los flujos y de Pitágoras donde se planteaba que hay algo en el cerebro humano que de alguna manera al reconocer y al producir en el cerebro entrenado cierto tipo de sensaciones está diciendo algo valioso sobre la realidad y hay también el hijo de un antropólogo famoso que se llama Frederick Turner que plantea directamente en sus libros que lo que pasa es que lo que nos produce sensación de belleza tiene que ver con los procesos de autogeneración de lo complejo igual un biólogo bien importante de sistemas que se llama Stuart Kaufman comenta que cuando ve procesos relacionados con la complejidad como la red bioquímica que les enseñé al principio eso le produce un sentimiento es ateo pero cercano a lo sacrado a la sacralidad entonces aquí hay como muchos puntos de contacto entre el arte la ciencia y la complejidad ¿cómo andamos de tiempo? ¿qué razón? ¿eh? ¿una y media? bueno entonces yo les agradezco muchísimo su atención ¿qué opinión? ¿qué opinión? ¿qué opinión? ¿qué opinión? ¿qué opinión? ¿qué opinión? ¿qué opinión?